Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Jorge Luis Morán Delgado entregaron los premios del sorteo contribuyente cumplido. Humberto Ramírez Rosales recibió las llaves de una residencia con valor superior a un millón 300 mil pesos. El director de finanzas Enrique Mota Barragán destaca que ha sido histórica la recaudación de impuestos y derechos municipales durante los dos primeros meses del año. Las autoridades valoramos mucho tanto a este contribuyente de Humberto como a todos los contribuyentes que vinieron a cumplir con el pago de su impuesto predial. También habrá algunas sorpresas para todos los que hayan pagado en febrero y que paguen el mes de marzo. El mes de enero fue un mes histórico, recaudamos aproximadamente 135 millones de pesos con 105 mil operaciones de contribuyentes. El mes de febrero va más a la par que en marzo. Hemos recaudado aproximadamente 17 millones de pesos con un número de operaciones cercanas a las 25 mil. Esto implica que ya es más las personas que vienen a pagar en estos meses. Creo que tendremos una recaudación histórica en 2017. 250 millones es lo que tenemos por recaudar. Además se entregaron 6 unidades motrices, último modelo. La bolsa total de los premios rebasó los 3 millones de pesos. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.